Oiga mi compa y Andrés Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Ayúd te baila con Doña Juana Y también goza con Doña Inés A mí me deja en un rinconcito Empretadito con Lucifer Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Compa y Romero tené cuidado No se rebale con Doña Inés Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Si ya lo santo como usted quiere Yo me quedo con Lucifer Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Oiga mi compa y Andrés Vamos a la fiesta que da oce Hasta luego Vamos a la fiesta que da oce 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 Oígame compadre Andrés, vamos a la fiesta que da 12 Oígame compadre Andrés, vamos a la fiesta que da 12